Ok, amigas, amigos, voy a cantarles la canción de los bukis que se llama Me Siento Solo para mi amiga Columba, una muy buena amiga dice. Hoy que no estás a mi lado, siento una inmensa soledad, presiento que jamás volveré a verte, y eso me lastima, me hace llorar. Siento que mi vida se está acabando, y que no te veré ni en la eternidad. Tanto era el amor que me tenías, que es difícil ver la realidad. Me siento solo, 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 como nunca me había sentido, como nunca me sentí. Me siento solo, 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 de mi vida nada queda, tu recuerdo es mi vivir. Ay, cántenla conmigo. Siento que mi vida se está acabando, y que no te veré ni en la eternidad. Tanto era el amor que me tenías, que es difícil ver la realidad. Me siento solo, 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 como nunca me había sentido, como nunca me sentí. Me siento solo, 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 de mi vida nada queda, tu recuerdo es mi vivir. Me siento solo, 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 como nunca me había sentido, como nunca me sentí. Bueno, amigos, amigas de YouTube, ya les cante la canción que me pidieron. Espero que la compartan con sus amigos, no tengo la pista, no tengo nada. Porque lo hago como algo, pues para divertirme y hacer todo, verdad, y como empezar a agarrar personas y conocer gente. Y ojalá comenten mi video. Si comentan, este, va a ser mejor. Comenten la canción si les gusta. O díganme cuál quieren, para cantarla y empezar a practicar. O díganme si cante bien o cante mal. Pero comenten, por favor, please, comenten. Si les gusta mi video, rate mi video, o share on YouTube, en Twitter, o Facebook, o subscribe. Thank you, and have a nice day. Bye. Bye.